El Cacique Quiero ponerme a Belén En un maquillo, que de Araguané Suben a los bajos, dale play, again, ok Reviviendo vieja escuela, no somos la secuela Así que sea Brasil y Venezuela El parista Cantela y tu cuerpo se crema Ticking off on the high, escucha como suena Pasan las borrillas de Google de Canela Víntate como mueve el culo, las de Cartagena Tiki, tiki, tap, tum, pa' catá Mueve la cintura para aquí, para allá Tiki, tiki, tap, tum, pa' catá Camilo, eres de trolote, así que echa pa' acá Quiero ponerme a Belén 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 Llegamos mujeres y vamos con uno a beber Vamos bailando a la noche en ambiente Bebiendo hasta amanecer Puede que salga el sol, sirve calor Sudor La copa y licor Y el sol Bailando mi música Siete de música Mueve la arena en mi cuerpo sexual Vamos a beber que esto no va a acabar Y yo quiero que levanten la copa y fritar Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que paso Mis sentimientos quieran buscar Bueno gente atención que llegó Calibum y el cacique ¡Todos con las manos de arriba! Rumba Desde la nave nodriza El cacique ¿Cómo es? ¿Cómo es? Intermedia Portafolio De Venezuela 読 Ludmig Irabel Calibón Creando música pa' que te muevas